a mi canal, en esta ocasión haciendo un video diferente, un video en el cual bueno, quiero hablarles un poquito, sinceramente, no soy mucho de hacer este tipo de videos porque el contenido del canal es otro, pero bueno, ya todo el año que si serios, que subiendo guías, que si todo lo demás, pero estos videos son los que yo creo que más valor aportan a las personas que siguen un canal, o sea, cuando el creador conecta directamente y se expresa con sus pensamientos de una manera sincera, como yo lo voy a hacer en este video, simplemente, primero, quiero agradecerles por todo este año, yo sé que es un año atípico, un año feo un año que nos tocó y nos cambió a mí, a ti y a todos, nadie puede decir que este año no le afectó no le cambió la manera de pensar en algún sentido o sencillamente lo puso a replantearse su vida, o sea, que hacer, porque los tiempos cambiaron pasamos de estar en una libertad, digámoslo así, de alguna manera total, pudiendo hacer lo que estábamos acostumbrados antes en cuestión de económica, en cuestión de social o lo que sea, a confinarnos durante meses y meses, y bueno, pues vernos también inmersos en un cambio de matriz en cuanto a los negocios, comercio online, emprendimientos y demás, nos tocó adaptarnos y cuando todo esto empezó, me propuse que mi canal debía ser un puntal también en tratar de aportar algo a aquellas personas que trataban o a día de hoy tratan de ser creadores de contenido, de empezar en este mundo de los videos, de empezar en el mundo del streaming y desde aquel marzo hasta el día de hoy generando contenido semanal no ha sido un canal que tampoco ha tenido un video diario porque eso es imposible para un canal como este que prepara un contenido que tiene que probarlo, que tiene que tenerlo siempre verificando que todo funcione y a partir de probar muchísimo y de dominar alguna situación, obviamente compartirla, si no los videos no tendrían sentido por eso es que a lo mejor no fue el canal con más videos de todo el año en YouTube, pero los que existen los que existieron y los que pues viste a lo largo de todo este año créeme que fueron hechos sobre todo para aportar algo, para compartir algo, conocimiento, que es al final por lo que nació YouTube y por lo que se hizo tan grande es una biblioteca de contenido realmente no voy a decir infinita porque si te pones a contar es finita pero es brutal lo que se puede encontrar realmente les agradezco por el apoyo porque durante todos estos meses bueno, al principio de año quizá, bueno, este último año que pasó el 2019 no fue quizá el canal más activo de la historia o como yo hubiese querido sinceramente porque estaba culminando mi carrera universitaria una ingeniería, algo que me demandaba estar horas y horas y horas metido en laboratorios metido estudiando a veces sin dormir y todo y una carrera de 6-7 años casi brutal o sea, me costó mucho me apasioné con la carrera sobre todo en la última parte y pues bueno, por eso dejé un poco de lado mis canales de YouTube porque yo tengo dos canales en YouTube tengo este, que es mi proyecto principal que va más enfocado a crear a crear contenidos a la gente que quiere empezar en este mundo que tenga la pauta que tenga las guías que tenga la orientación y también tengo mi canal de juegos que es un hobby que es una pasión que es es lo que me en esta cuarentena yo digo que también me salvó porque yo aparte de estar en casa pues todo el día en la cuarentena pues eso hacía que el tiempo pase muy rápido creando contenido estando en streaming y demás pero bueno eso terminé mi carrera justamente cuando empieza la cuarentena empieza toda esta situación súper difícil me recibo de ingeniero y cuando empieza la cuarentena el mundo laboral explota ¿no? todas las empresas despidiendo a la gente de manera intempestiva recortando personal recortando horas de trabajo y la gente pues en la nebulosa ¿no? sin saber qué hacer al menos los que no tenían algo formado como en este caso yo lo tenía con mi canal porque mi canal si una de las cosas que que tiene es muchísimo trabajo y de años tengo contenido que he creado hace años y se sigue viendo a día de hoy y eso genera ingresos y gracias a este canal he podido estar cómodo todo esta esta cuarentena bueno ha habido meses en los que no pero porque esto de youtube es muy relativo en ganancias no puedes estar 100% seguro de que vas a depender únicamente de un canal de youtube porque hoy día te ven mañana no te ven mañana el algoritmo por alguna u otra razón tu contenido lo mete hasta muy abajo no se ve y eso pues significa menos ingresos pero bueno nosotros lo sacamos a flote hemos crecido un montón de suscriptores mensuales toda esta cuarentena el doble de visitas en los videos guías hechos hace 2-3 años y los que hice en este año si bien el público bueno las visitas que tienen esos videos no son de público que esté suscrito orgánicamente no son porque alguien que se suscribió a mi canal les dio esas visitas sino que hicimos un SEO muy bueno hicimos unos metadatos muy buenos unos temas muy buenos y los videos se fueron muchísimos por encima de las 100 mil visitas otros 20 10 15 dependía 50 dependía el video y eso hizo que me mantenga todo este tiempo creando contenido generando contenido tanto en este canal como mi canal de gaming ese canal no genera por obviamente su temática muchísimo pero también crecí un montón más de 4000 suscriptores en todo este tiempo con el contenido diario con los videos explotando un juego a tope un canal monotemático siempre de que es de Warzone actualmente y sinceramente eso muchísimas gracias a todos los que se quedaron a los que confiaron en todos esas guías todos esos videos todo ese contenido que siempre trató de aportarles algo siempre o sea algo de valor siempre se fueron llevando de esos videos y por eso este 2020 ha sido especial a la vez que nos ha enseñado muchísimo para mi en términos generales me pregunta alguien en el 2020 una caca una caca por cómo nos tocó vivir pero nos tocó reinventarnos y espero que mi canal haya sido parte de eso que trataste de emprender eso que trataste de hacer y el año que viene este 2021 que yo sé que estamos a poco de que esto termine esto de esta emergencia y que todo el mundo vuelva a entre comillas la normalidad porque esto ya es vivir en otra época o sea lo que estamos viviendo comercio electrónico y todo estaba un poquito ahí como que varado como que los más locos se arriesgaban a hacer eso y hoy por hoy es una realidad hoy por hoy emprendimientos por todo lado negocios por todo lado y yo obviamente ya en este año o en los últimos meses replanteándome todo el contenido del canal incluso el año que viene quiero darle un cambio al canal más no sé como más marcado más como que ceñido a a crear contenido de una manera más óptima más organizada porque este año fue como que contenido a la semana no había horarios no había nada organizar más el canal darle un cambio una reestructuración bastante buena para que la gente pueda encontrar cualquier video cualquier contenido en el canal obviamente no va a haber contenido de streaming de esto que hacemos siempre porque no hay temas a diario sabes es un contenido complicado pero voy a tratar de complementarlo con algún otro contenido bastante importante es por ello que de verdad muchísimas gracias a todos los que se quedaron desde hace mucho tiempo o están hace mucho tiempo en el canal a los que han llegado nuevos bienvenidos nuevamente este canal siempre va a aportarles algo siempre agradecido con todos ustedes tengo muchas cosas en la cabeza estos últimos días del año voy a pensar bien cómo reinventar el canal también en ese sentido cómo reinventarme en el contenido y también hay muchas cosas que yo no he hecho pensando de que no estaba listo para hacerlas pero este año que viene 100% van a tener un montón de cosas en el canal y también obviamente por parte mía para aportarles con algo siempre también a los que se pasaron por mi canal de gaming muchísimas gracias a los que siempre dejaron su like estuvieron en los live streams hasta el último quiero desearles primero una feliz navidad a todos que pasen con sus seres queridos que lo más importante que disfruten que todos estén bien con salud que se cuiden si van a juntarse a celebrar que se sigan cuidando está poco de terminar esto no aflojemos no aflojen cuídense falta poco falta poco y vamos a replantearnos todo vamos a trazarnos metas más grandes que las de este año que ha sido atípico ha sido feo ha sido feo este año pero nos ha tocado ahora todo ha cambiado y ahora sí hay que ponernos las pilas nunca es tarde para empezar nunca es tarde para empezar en algún proyecto que tú te plantees tu canal de youtube tu página web tu negocio online yo mismo teniendo este canal de youtube impartiendo solamente contenido de streaming y demás me estoy planteando expandirme a otras oportunidades o fuentes de ingreso pero en el mundo online estoy tratando de pensar a qué extenderme yo mismo o sea es que si uno no innova no piensa en nuevas cosas pues se va quedando y mira a dónde hemos llegado todo el mundo emprendiendo todo el mundo con contenidos y es brutal y eso está muy bien bueno nosotros lo hacíamos desde hace tiempo pero no dándole la importancia al caso porque a lo mejor por ejemplo yo me estaba dedicando a la universidad así como que de fondo y era complicado pero mira estamos aquí es el tiempo y hay que aprovecharlo y a partir de eso también si no logro subir otro video después de este porque yo también me voy a disfrutar un poco de mi familia que todos estos meses por este tema pues ha sido muy complicado desearles también unas felices fiestas de fin de año que disfruten que se olviden de las cosas malas todo se reinicia todo se reinventa todo se cura y que este año que venga sea brutal para todos sea exitoso que logremos lo que nos propongamos siempre y que dejemos atrás lo malo olvidemos todo esto nos enfoquemos en nosotros no en lo que los demás hacen a dejar todo eso atrás y de verdad de corazón muchísimas gracias gracias por apoyarme en este año aquí voy a estarles compartiendo lo que esté haciendo en fin de año por mis redes sociales sobre todo por twitter y por instagram los que quieran seguirme mil disculpas a los que a veces me escriben por alguna duda muy técnica de algún video que vieron mío y no les puedo responder a veces el tiempo no me da a veces sencillamente no se puede con tanto mensaje preguntando cosas que en los videos a lo mejor se expanden y que a veces las digo dos, tres, cuatro veces no lo hago porque no quiero sino porque no puedo a veces estoy siempre como que ocupado tratando de pensar cosas que puedo innovar o estoy editando o estoy haciendo algo de mi otro canal o estoy tratando de buscar nuevas cosas y eso se me pasa todo eso pero bueno los que quieran seguirme por allá vamos a estar impartiendo algún que otro alguna que otra cosita que cuando esté analizando todo este tema para el canal el próximo año muchísimas gracias por todo de verdad felices fiestas a todos un abrazo y que todo sea paz felicidad en este fin de año y que el año que venga ya no nos trate así ¿no? así de mal pero bueno gente un abrazo para todos gracias de verdad por este año cuídense no se olviden de dejar su like feliz navidad feliz año a todos y mucho éxito en este 2021 un abracito para todos chicos chao chao